Mi nombre es Alexander Mora, soy el gerente encargado de la gerencia del río. Quiero informarle a la comunidad del Magdalena Medio que por lo menos 5.600 familias de los municipios de Cantagallo y San Pablo del sur de Bolívar podrían quedar sin gas debido a las protestas que se presentan en el campo de producción Cantagallo desde el día lunes. Ayer por causas que se desconocen se registró un incidente que afectó la estación auxiliar del campo Cantagallo situación que obligó el apagado de 64 pozos que nos impactan en la producción diaria de este campo y el envío de gas a las empresas distribuidoras de esta región. Quiero hacer un llamado a los representantes de la comunidad que lideran las vías de hecho en el campo de producción Cantagallo a restablecer la normalidad y permitir la continuidad de las operaciones. En este momento también se encuentran afectados cerca de 500 trabajadores de las empresas aliadas, contratistas quienes no han podido ingresar a realizar sus actividades programadas, así como la contratación de bienes y servicios en el área de operación. Ecopetrol hace un llamado a las comunidades a restablecer la normalidad de las operaciones y agradece a las autoridades todo su apoyo.